Música Hola 6022 y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir el loro gratis en fin de animas Este parroto, aquí tendríamos este loro Y si queréis que suba algún animal, también en concreto os digo Está muy bien este juego de fin de animas, lo podéis jugar Estará en la descripción, así que fin de animas os lo recomiendo muchísimo Aquí lo tendríamos y vamos a conseguir el parroto Bueno, también nos podemos ir a, vamos a irnos al spawn Y una vez aquí en el spawn para que os ubiquéis tendríamos que ir aquí a el edificio este Así que vamos al edificio este Perfecto, vamos a ir al edificio y tendríamos que subir Aquí también se pueden conseguir muchísimos más animales Vamos a ir subiendo poco a poco Si veo alguno pues igual os lo digo De hecho hay uno que es el pez globo creo No, el pez globo no, es otro Aquí tenemos de hecho el gato, es otro extra que os voy a decir Pero no nos interesa estos Vamos aquí, creo que el otro del pez payaso Vamos a subir por aquí Y una vez aquí subiremos estas escaleras Vamos aquí a lo más alto del todo Y una vez aquí, aparte Aquí dentro creo que podéis conseguir aquí un animal Sí, ahí estaría, pero no nos interesa ese Lo que tenemos que hacer, nos quitamos la velocidad Nos ponemos aquí, nos ponemos aquí Y vamos a saltar aquí Bueno, me voy a activar el bloqueo Casi me da mejor Nos activamos esto y vamos para aquí Si salto ahí, vale, perfecto Y ya habríamos saltado Y aquí estaría el loro A mí no me lo da porque yo ya lo tengo No sé si os fijáis, tengo ya todos los animales Aquí el parro que es dificultad extrema Pero bueno, aquí estaría este loro Aquí lo tocaremos Y ya nos lo daría en el edificio este Bastante grande Pero bueno Ahora sí, si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribirse si no lo está Y eso es todo Adiós